Música Bueno, la verdad que por ahora va todo muy bien, muy contento de que me hayan llamado aquí a la sub-21 y como te he dicho, va por ahora perfecto. Sí, la verdad que aún no he debutado, pero como has dicho, ya he venido aquí bastantes veces y siempre lo que viene aquí es un gran grupo, increíbles jugadores y estoy muy encantado de estar aquí con todos ellos. Sí, por supuesto, desde Juanfran, cuando estaba el año pasado con él, también pasando por Carvajal cuando coincidía, yo creo que todos son grandísimos jugadores y de todos sí que se aprende algo. Bueno, yo creo que hay que pensar en Hungría, en cerrar la clasificación y luego ya veremos lo que pasa. Bien, muy bien. La primera toma fue antes del Mundial, que estuvo con nosotros y la verdad que todo muy bien, ojalá tenga suerte y salga todo genial, que yo creo que lo va a hacer bastante bien. Bueno, yo creo que hay que pensar más en nuestro estilo, que es lo que nos ha llevado lejos, pensar en nosotros y yo creo que si lo hacemos nosotros bien va a salir un buen partido. Bueno, yo bastante bien. Siempre la selección hace un juego que yo creo que el juego de la selección a todo el mundo le gusta y la verdad que muy bien.